Y con el sabor de René Alonso y su banda láser Pura uva mami Chuchaca Si, 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 si Yo soy Guanaco y voy a invitarlos Para que vengan a saborear conmigo Oh, esta comida que en El Salvador Siempre acostumbro y me gusta comer Son pasteles No, no son pasteles Son tamales No, no son tamales Son garrobos No, no son garrobos Huevos fritos No, no, no Es lo que te gusta, es lo que te gusta Es lo que te gusta, es lo que te gusta A mí me gustan las pupusas Un curtido de salsa de tomate A mí me gustan las pupusas Y tomarme una taza de café A mí me gustan de queso revueltas O de chicharrón Y a todos los guanacos nos gustan las pupusas Allí en los planes de rendero ¡Gózala, Dios mío! ¡Sí, sí, 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 sí! Cuando las busco me gustan calientitas Siempre será el plato predilecto O de cualquier parte de América Central Si tú las buscas Las puedes saborear Son pasteles No, no son pasteles Son tamales No, no son tamales Son garrobos No, no son garrobos Huevos fritos No, no, no Es lo que te gusta, es lo que te gusta Es lo que te gusta, es lo que te gusta A mí me gustan las pupusas Con curtido de salsa de tomate A mí me gustan las pupusas Y tomarme una taza de café A mí me gustan de queso revueltas O de chicharrón Vaya Gozando la chuchaca Pura uva, mami Ya que eres un puta Ya que le voy a dar Dale vuelta a la puta, lucha ¡A mí me gustan! Gracias por ver el video.